Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este seminario web que en el marco del tercer congreso nacional de tecnología el comité organizador ha preparado para ustedes. Es importante señalar y comentarles que este seminario se reprogramó dado que estaba previsto que fuera la semana pasada porque se realizaron actividades de mantenimiento en la red de bibliotecas de la UNAM, allí en Ciudad Universitaria y justo el día y la hora en el que íbamos a transmitir se llevaba a cabo esta actividad y como verán esto iba a limitar la exposición de nuestra conferencista del día de hoy. En esta ocasión tenemos la participación de la licenciada Jessica Anabel Páez Arencibia con el tema La Biblioteca Digital de la UNAM. Este tema reviste gran importancia debido a que es un recurso que tenemos disponible a todos los académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y que permite el desarrollo de las actividades académicas y de investigación que se realizan en nuestra máxima casa de estudios. Para iniciar este seminario quiero hacerles de su conocimiento que se está llevando a cabo la transmisión por la plataforma Zoom. Está siendo grabada para posteriormente utilizarse con fines educativos y estará disponible en la página del Colegio de Técnicos Académicos de la FESPOPITLAN donde podrán revisar esta y las otras presentaciones que han antecedido al día de hoy. Asimismo, vamos a compartir este seminario web a través de la página de Facebook del Colegio de Técnicos Académicos de la FESPOPITLAN a los cuales también les damos la cordial bienvenida para participar en este seminario del día de hoy. Por lo tanto, los compañeros que nos asisten tanto en plataforma Zoom les solicitamos que sus preguntas las hagan a través del chat de esta plataforma y los compañeros que estén en la página de Facebook también pueden anotar sus comentarios y preguntas. En su momento, se las haremos conocer al ponente para que haya la correspondiente respuesta. En particular, a los compañeros que están en la plataforma Zoom les solicitamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Esto va a permitir optimizar el recurso que nos ofrece esta plataforma. Bien. Pues les presento a la licenciada Jessica Anabel Páez Arancibia. Ella es egresada de la Licenciatura de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente, ella es técnico académico asociado CET, tiempo completo definitivo y se encuentra escrita al Sistema Bibliotecario de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la UNAM desde hace 35 años. Ella es responsable del área de desarrollo de colecciones y además imparte cursos sobre el manejo de información y desarrollo de habilidades informativas dirigidos a la comunidad académica. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales, todos ellos relacionados con el trabajo e investigación que realiza la licenciada Jessica en el Sistema Bibliotecario. Es también, me necesito comentarles que ella es fundadora y miembro activo del Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO Cotitlán y asimismo formó parte de la primera representación de los técnicos académicos de la Facultad ante el H. Consejo Técnico de esta. Gracias, licenciada, por su participación. Bienvenida, bienvenidos todos. Y para iniciar esta presentación, vamos a mostrar una encuesta a los compañeros que están en Plataforma Zoom. Les solicitamos sean tan amables en contestarla y enseguida iniciamos con la presentación. Los compañeros que están en Facebook, denos un minuto y estamos con ustedes. Muchísimas gracias. 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 Dejamos 20 segundos nada más ya para que quien no ha respondido las preguntas sean tan amables y damos inicio a la presentación. Bien. Adelante. Licenciada, pues bienvenida nuevamente. Eso sucede a los micrófonos. Muchísimas gracias. Les agradezco al maestro Gustavo Mercado por la presentación. También agradezco a los técnicos académicos por generar estos espacios de aprendizaje. Y por último, quisiera agradecer a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, esperando que esta charla sea de su interés y que el contenido se convierta en un punto de apoyo para la realización de trabajos de investigación o académico. El día de hoy presentaré algunos de los recursos que ofrece la Biblioteca Digital de la UNAM. El objetivo de esta presentación es ofrecer a los participantes un panorama general de los recursos de información que se incluyen en este portal, presentar algunas de las herramientas que lo componen en materia de búsqueda de información documental y también apoyar y reforzar la enseñanza en línea. Y sobre todo, debido a la situación en la que nos encontramos hoy, es decir, estudiando, investigando desde casa y ante la perspectiva de continuar con cursos con un componente básicamente digital, todos estos recursos y contenidos se vuelven una herramienta indispensable para la vida académica. De acuerdo a las estadísticas de la votación que acaban de realizar, hay un porcentaje muy alto de gente que busca en el Google académico y un 27% solamente en la biblioteca digital, lo cual indica que va a ser para muchos de provecho. La biblioteca digital es un portal que almacena, administra y difunde los recursos electrónicos adquiridos o suscritos por las bibliotecas que conforman el sistema bibliotecario de la universidad. Se encuentra disponible para toda la comunidad académica vigente, es decir, alumnos inscritos en distintos programas educativos y personal docente en activos. Comprende un importante acervo electrónico donde destacan libros, tesis, mapas, artículos de revista, videos, etc. Estos recursos bibliográficos de diversas áreas del conocimiento permiten apoyar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje, así como de investigación. Por lo anterior, conocer y utilizar la vida se vuelve indispensable para el quehacer académico. ¿Qué contiene? Pues una colección de recursos mediante la cual se ofrece acceso al conocimiento generado y comprobado a través de un riguroso proceso de validación por pares, es decir, todos los recursos que se incluyen en el portal de la biblioteca digital han sido sometidos a una revisión por expertos en su disciplina. Además de los ya mencionados con anterioridad, incluye banco de imágenes, videos educativos, materiales de consulta como atlas, anuarios, diccionarios, enciclopedias, biografías, documentos de la prensa nacional y extranjera, así como algunos sitios web de recursos de información, bases de datos bibliográficas, algunas de texto completo, pero de acceso abierto. Actualmente su mayor riqueza radica en 142 bases de datos multidisciplinarias, 62 bases de datos de acceso libre, como mencionaba con anterioridad, 25 mil, más de 25 mil revistas a texto completo de diversas casas editoriales, 416 mil tesis digitalizadas y más de 450 mil libros electrónicos y como mencionaba también, además de una cantidad considerable de imágenes. Todos estos datos que estoy mostrando en esta lámina fueron obtenidos el año pasado, por lo tanto, toda esta información seguramente ha cambiado y porque cada mes son muchas las bibliotecas que incluyen contenidos a la biblioteca digital. El acceso es gratuito y es posible acceder de dos formas, a través de máquinas que están dentro de las instalaciones de la universidad y desde casa por medio de acceso remoto, para lo cual es necesario obtener una clave. Voy a cambiarme de pantalla para que podamos ingresar a la biblioteca digital y les pueda enseñar cómo obtener la clave. Justamente en el lado superior derecho, donde dice Iniciar sesión, tenemos una liga que dice Registro a nuevos usuarios. Cuando le damos clic, nos despliega una página donde nos da la posibilidad de inscribirnos como alumnos o académicos. Para ambos casos nos abrirá un formato con datos que deberán ser llenados con mucho cuidado, porque esta información es validada en el caso de los alumnos por la Dirección General de Administración Escolar y en el caso de los académicos, profesores, lo valida la Dirección General de Personal. Como ven, es muy sencillo. Simplemente deben llenar los datos para alumnos, número de cuenta, género, nivel educativo, plantel, carrera, etc. Para los académicos solamente va a solicitar el RFC, el número de empleado y con eso es suficiente. Pedirá también un correo electrónico donde le enviarán esta cuenta. Para todos aquellos que en algún momento de su vida académica han obtenido la cuenta, sin embargo no la recuerdan, es posible recuperarla. Lo único que pide en este formulario es poner el número de empleado o número de cuenta del alumno. En todos los casos, una vez que han sido llenados estos formularios, es importante revisar los términos y condiciones de servicio. Estos términos están enfocados a mencionar el uso ético de la información, es decir, el uso de esta clave que nos ofrece la Biblioteca Digital está destinado solo para fines académicos. La clave es personal e intransferible y también queda prohibido hacer uso de descargas masivas. Muchas veces hay alumnos o profesores que están muy interesados en seguir un tema y hacen una descarga completa de una revista. Les llaman la atención y puede haber sanciones. Desde una llamada de atención a veces hasta no permitir que accedan a la Biblioteca Digital. En general, estos términos y condiciones van enfocados a no violar derechos de autor y hacer un uso ético de toda la información que se encuentra dentro de la Biblioteca Digital. Me gustaría antes de iniciar la presentación de algunas de las bases de datos de la Biblioteca Digital, abordar a manera de reflexión algunas cuestiones. Cuando nosotros realizamos trabajo de investigación, nos apoyamos consultando documentos. Y en muchas ocasiones, ya lo vimos en la gráfica cuando hicimos la pregunta, recurrimos a Google. Sin embargo, no siempre los resultados son los que esperamos, por varias razones. A veces arrojan cientos de páginas que sería imposible revisar o las páginas no siempre contienen la información que nosotros estamos esperando y también hay mucha información de tipo comercial. En el ámbito académico, es necesario identificar y acceder adecuadamente a las fuentes de información. Navegar en internet a veces suele ser un poco complicado y a veces trae consecuencias desastrosas cuando nosotros no tenemos claro dónde buscar. En este sentido, los recursos ofrecidos por este portal permiten localizar información científica confiable y de calidad que podemos utilizar para adquirir o complementar nuestro conocimiento acerca de un tema, aclarar dudas, buscar y comparar contenidos científicos o técnicos, ver ejemplos, observar problemas de casos, preparar exámenes, a veces repasar temas o simplemente investigar. Todo lo anterior se convierte en la base para un aprendizaje permanente y en la materia fundamental para realizar investigación. En esta liga, en colecciones digitales, vamos a encontrar algunos recursos que son muy importantes y en los cuales la universidad, particularmente las bibliotecas, el sistema bibliotecario de la universidad, enfocan casi todos los recursos. Son cientos de millones de pesos que se gastan para el libro digital. Libro UNAM es un catálogo que contiene libros que se adquieren por todas las bibliotecas departamentales, son más de 130, por compra o suscripción. La mayoría de las editoriales venden los libros a perpetuidad. Sin embargo, hay una modalidad que es por suscripción, es decir, rentan la suscripción de acceso a los libros por un periodo generalmente de un año. Libro UNAM ofrece una variedad de títulos en todos los niveles, desde bachillerato hasta posgrado. Libro UNAM ofrece una variedad de casas editoras, algunas de ellas como Mauro Hill, Pearson, Patria, Elsevier, Springer, entre otros. La búsqueda es muy sencilla, la interfaz es muy clara, es fácil de utilizar. Permite buscar por título, si nosotros conocemos el título, por autor, por tema, o podemos hacer una búsqueda exploratoria por editorial. Voy a hacer un ejemplo buscando por título. Voy a poner administración estratégica. No es necesario poner acentos. La base de datos también no pide que utilicemos mayúsculas y minúsculas. En todos los casos, cuando nosotros, me dice que hay 23 títulos con estas dos palabras dentro del título y nos va a presentar la información en bloques de 10 en 10. Va a tener una numeración progresiva. Después nos va a dar datos del autor, el título y la liga al texto completo. Para efectos de esta presentación, voy a entrar al número 3. Si se fijan, en este momento me está pidiendo que me identifique. Ustedes tendrán su cuenta de biblioteca digital. El número de cuenta es, ya sea el número de cuenta del alumno o el número de trabajador, del académico. Y la contraseña. Es posible mirar el texto completo del libro. Si se fijan, este es un libro en español. La editorial me da los datos bibliográficos, cuál es la edición, la fecha en que fue editado este libro y después la posibilidad de navegar dentro del libro. Me indica la cantidad de páginas que tiene también y yo puedo navegar página por página o de manera mucho más sencilla a través del índice. Esta plataforma en particular permite descargar algunos capítulos. También podemos imprimir, guardar en PDF algún capítulo o simplemente subrayar el texto. También nos ofrece una herramienta para todos aquellos profesores que tienen plataformas de classroom, etc. Pueden ligar este texto o esta parte del texto del libro también a su plataforma y de esa manera compartir la información con los estudiantes. Como ven, es muy sencillo navegar en este banco de datos. Voy a hacer todavía una búsqueda más. De manera exploratoria voy a decir, voy a pedir que me dé todos los libros de la editorial Magro Gil. Y me dice que hay 954 libros de este editor. Como ven, es muy grande la cantidad de información que puede ofrecer. Siempre nos va a dar la oportunidad, Libro UNAM, de organizar la información por año. Aquí veo que hay dos libros o tres libros que aún no tienen la liga. O sea, es porque apenas se están incorporando, son de este año. Siempre la información que va a presentar, la búsqueda del libro UNAM, la va a hacer desde el año más actual al menos actual. Y como les mencionaba, va a ir presentando en bloques de 10 en 10. Ok, por ejemplo, este libro, Samuelson, es muy utilizado en la carrera de administración. Es macroeconomía con aplicaciones. Yo les invito a que ustedes, de acuerdo a su área o disciplina del conocimiento, exploren Libro UNAM y puedan ver la riqueza de contenido. Perdón, eh, que es que tengo tapadas algunas cosas acá. Bueno, quisiera volver a la biblioteca digital. Y aquí, además de Libro UNAM, vamos a encontrar, este, en la misma, el sitio, tesis editada por, o realizadas por todos, en todos los niveles de la universidad. Y algunas escuelas incorporadas, este, están en texto completo desde el año 1996 a la fecha. En este, en este banco de datos vamos a encontrar la posibilidad de buscar por título, por sustentante, por el asesor. Muchos profesores a veces acuden a la biblioteca para enseñar, para solicitar qué tesis han asesorado. Esta es una herramienta muy interesante porque les permite tener en una sola búsqueda la cantidad de tesis que ustedes han asesorado. Voy a buscar tesis asesorada por el, este, el doctor Gustavo Mercado. Como asesor. Nuevamente, la forma en que presenta es, este, con los datos del autor, el título y la liga. En, en, en todos los casos, vamos a poder entrar al texto completo. Esta es una base de datos de acceso abierto, por lo tanto, cualquiera puede buscar información y, sin tener la clave, puede descargar los archivos. Aquí tenemos la parte bibliográfica y el acceso al texto completo. Ok, me permite navegar en el texto y también, este, la posibilidad de grabar la información en un dispositivo. Además de estos, eh, eh, catálogos, estas colecciones digitales, la UNAM tiene mapas, eh, bases de datos, catálogos de recursos libres y, eh, algunos sitios de interés con, eh, de acceso abierto. Eh, ojalá pudieran explorarlo. Además de la, de la riqueza de, este, eh, los catálogos que le he presentado. Vamos a encontrar en la biblioteca, eh, eh, digital, una, una página, una liga, a otros eh, recursos que están agrupados en, en cuatro áreas del conocimiento. Ciencias físico-matemáticas, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales, humanidades y arte. Y finalmente nos ofrece, eh, la posibilidad de, este, descargar una liga, una lista de todas las bases de datos que están, este, presentadas en la biblioteca digital. Eh, cada una de estas áreas, eh, la información está organizada, eh, de manera alfabética. Voy a entrar al área de ciencias físico-matemáticas. Y aquí nos va a mostrar una, este, un, el nombre de la base de datos. Como ven, está ordenado de manera alfabética. Hay una cantidad de recursos. Y, este, y un pequeño resumen para, eh, orientarnos en cuanto a qué es la temática, qué cubre. Eh, por ejemplo, este, vamos a encontrar, este, ACM, que es una asociación de, eh, de sobrecomputación. Incluye, sobre todo, las revistas editadas en texto completo de esta asociación. Aquí tenemos otra, AIP, que es, este, todas las memorias de congreso del Instituto Norteamericano de Física. Algunos, eh, eh, bancos de datos van a ver que quizás están orientados hacia otras áreas, pero como tienen información del área físico-matemáticas, se ponen nuevamente en, en, en esta, en este área de, de, de físico-matemáticas. Por ejemplo, estos dos están orientados hacia la carrera de ingeniería agrícola. Tenemos, un resúmenes de, eh, industria del aluminio, microbiología aplicada, eh, cuestiones acuáticas, etcétera. Para efecto de, de, de esta, eh, presentación, eh, solamente voy a mostrar algunos de, de los recursos. Pero, si se fijan, eh, y como podemos observar, eh, hay una, una riqueza de, de, de recursos que, eh, como les menciono, sería imposible presentarlos. Por eso, voy a presentar el primero, eh, uno de, eh, este, que es muy importante para la carrera de, de ingeniería. Como en FESCO-Titán hay varias ingenierías que pueden encontrar una cantidad grande de información. Esta plataforma fue desarrollada por Magro Gil. Magro Gil es una, una editorial, eh, edita materiales tanto en español, tiene una, un área en México muy fuerte. Ya vimos cuántos libros hay en, en Libro UNAM de, en, en, en esta, de esta editorial. Y, este, y, este, y también edita en inglés. Eh, proporciona acceso, eh, el acceso a ingeniería, proporciona acceso a una variada selección de información, básicamente, y actualizada, y básicamente en ingeniería. Contiene más de 600 manuales, eh, en inglés, eh, a texto completo. Eh, también tiene videos y algunos cursos. Eh, proporciona información o acceso a libros de texto de nivel superior. Más de 700 libros, más de mil videos, estudios de caso, eh, algunos tutoriales, etcétera. Eh, por ejemplo, tenemos, este, voy a entrar al primero, este, este, este libro, es muy utilizado en, en ingeniería química. Es muy, muy sencillo de ver. De la misma manera que, eh, observamos, eh, un libro en Libro UNAM, aquí vamos a tener la, la posibilidad de entrar y navegar también por la tabla de contenido. Nos va a dar los datos bibliográficos, nos va a decir cuándo fue, eh, editado, en qué año, qué edición, a qué edición corresponde. Recuerden que cada edición implica un cambio en el texto, por eso es importante saber qué edición estamos consultando. Y finalmente, nos va a presentar, eh, la tabla de contenido. Y podemos navegar dentro de esta tabla de contenido. Este, eh, eh, acceso a, a ingeniería, eh, con, eh, está orientada a las áreas de ingeniería básicamente, pero tiene sus áreas como bioingeniería, eh, ingeniería química, cómputo, ingeniería eléctrica, electrónica, industrial, mecánica. Todos, todos estos, eh, contenidos, eh, sirven, eh, a las carreras que se imparten del área de ingeniería dentro de la FESC. Eh, una de las cuestiones interesantes también de, eh, este Accessing Engineering es que ofrece toda la serie Xiaomi, eh, todos los manuales de serie Xiaomi en texto completo. Como ven, ya entré al, al texto dentro de el, eh, del, de la sección que yo escogí. Puedo nuevamente irme a una, a un segmento de ese capítulo. Ahora, nos va a permitir bajar la información a PDF. También, eh, nos va a dar, o, o, una idea de cómo citar la, la información, este capítulo en particular. Si se fijan, este, es muy sencillo, ya nada más copiamos y pegamos. Podemos hacer anotaciones, eh, al margen, etcétera. Eh, como ven, es muy, muy sencillo navegar en, en, en este, en este, en este banco de datos. Ok. Eh, además de este, eh, banco de datos de ingeniería, ah, hay otra dentro de esta misma área que quisiera mencionar, porque tiene una particularidad, este es una enciclopedia. Eh, desde hace, ya más de diez años, la facultad, la universidad, eh, suscribe cada año la enciclopedia británica. Es una, una enciclopedia que tiene más de doscientos cincuenta años. Y, este, reúne un conjunto de conocimientos de manera universal, por lo que aquí vamos a encontrar siempre una variedad de temas. Es una fuente, eh, de referencia muy, muy antigua, y está integrada por, este, biografías, por, este, videos e imágenes, y por, eh, temáticas particulares de monografía. Los materiales han sido suscritos por, alrededor de, escritos por alrededor de cien editores, y, alrededor de cuatro mil contribuyentes expertos en su disciplina. Eh, mencionan que alguno de ellos, este, ha sido premiado con el Nobel. Eh, además de esto, tiene un Atlas del Mundo con mapas en tercera dimensión. Eh, permite también comparar países, por ejemplo. Voy a hacer una comparación entre México y Brasil. Y, este, los, eh, ítems, son los parámetros que va a comparar, son tipo de gobierno, este, idioma, religión, tipo de moneda, eh, población rural y urbana, expectativa de vida, etcétera. En, en el, para la biblioteca británica, tiene también la posibilidad de visualizar, eh, la información en distintos dispositivos, como celulares, laptop, tablet, etcétera. Eh, está integrado por un buscador de artículos monográficos, eh, de, eh, multimedia, etcétera. En esta búsqueda, podemos poner, este, nuestros temas a, a, a realizar, y nos va a decir inmediatamente cuál es, este, cuál es, este, cuál es, eh, el reporte de, 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 de ítems, de acuerdo a los temas que yo estoy incluyendo. Por ejemplo, voy a buscar, de manera general, y me va a dar un, un documento monográfico, que igual puedo imprimir, puedo grabar, puedo escuchar, eh, algunos profesores de idioma utilizan esta enciclopedia, para, eh, eh, utilizando estos, eh, eh, elementos de audio para que los estudiantes escuchen la pronunciación, etcétera. Eh, también, eh, es posible guardarlo, enviarlo a correo electrónico. Así como yo hice una búsqueda muy general, me va a decir también, eh, si hay imágenes y videos de este tema. ¿Ok? Igual, cualquiera de las imágenes que nosotros abramos, la podemos guardar, imprimir o llevar a Classroom o alguna otra plataforma que estemos utilizando. Eh, es muy, es muy sencillo de utilizar la enciclopedia británica. Voy a, este, eh, voy a irme a, a otra área para enseñarles también, eh, otras, otras, otros recursos que son interesantes. El área de ciencias biológicas, químicas, de la salud, que también es un área muy importante dentro de las carreras de la facultad, vamos a encontrar nuevamente, ya estaba en la anterior, este, alianza de cultivos, agrícola, que es una base de datos para el área agropecuaria y contiene toda la información que, este, es adquirida por la Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos. Agris, por ejemplo, es toda la literatura que emana de los países miembros de la, de la FAO. Tenemos un, un compendio de producción y salud animal para veterinaria, un, un banco de datos bibliográfico con algo de texto completo para veterinaria también, etc. Aquí me gustaría enseñarles un, un, un banco de datos muy particular. Se llama Job e incluye videos educativos. Voy a, si se fijan al navegar van apareciendo cantidad de, 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 de fuentes. Como les decía, Job es un, un banco de datos con información solamente de videos. colecciones de video en el área educativa, básicamente a nivel licenciatura, aunque están, la UNAM está incorporando dentro de poco posiblemente también para enseñanza media. Aquí estos videos enseñan conceptos claves y técnicas fundamentales, cubriendo temas de biología, biología, física, medicina, enfermería, ingeniería, psicología, etc. Como ven, es bastante completo. Los videos educativos de Job potencian la enseñanza porque a veces es muy difícil poder, sobre todo en las carreras experimentales, poder a distancia ofrecer la descripción de un tema. entonces los profesores pueden apoyarse o los alumnos pueden complementar su aprendizaje mirando el video. Integran, por ejemplo, conceptos científicos y métodos de laboratorio para cursos de licenciatura, algunos de posgrado y permiten la comprensión rápida también y profunda de materias complejas, mejorando los resultados de aprendizaje. está dirigida o dedicada a enseñar la práctica y la teoría de experimentos en las áreas que mencionamos y tienen la posibilidad de contar con subtítulos en inglés y bueno, para efectos de muestra les voy a entrar a una de las áreas. Cada área tiene subáreas, por ejemplo, el área que yo señalé es química y nos va a decir química general, química orgánica, química analítica, etcétera. Voy a entrar a química orgánica y dentro de esta área va a presentar nuevamente una serie de posibilidades de video. Cada video puede tener 15, de 10 a 15 minutos. Voy a entrar a Introduction to Catalysis Igual, de la misma manera que los otros recursos que yo les he enseñado, también se puede guardar en enviar a una plataforma como Classroom, etcétera. Aquí, como ven, del lado derecho vamos a encontrar un capitulado del video y la cantidad de duración en minutos. ¿Ok? Un poco más abajo vamos a encontrar también el mismo texto de lo que se está mencionando en el video con la posibilidad de traducirlo al español. Si se fijan ya hizo la traducción en este momento le doy click al video y ya empieza ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, puedo navegar por este, por la parte del video sin ninguna dificultad. Este banco de datos de videos ofrece la oportunidad a profesores y alumnos de aprendizajes más sencillos a través de la visualización de estos videos. Bueno, así como tenemos esta colección de videos, que me parece muy pertinente hoy en día porque como las clases continuarán dándose a distancia por unos buenos meses, aquí pueden encontrar mucha información de apoyo para las clases sobre todo experimentales. En esta misma área vamos a encontrar otros recursos, por ejemplo, diccionario de productos naturales, que hay algunas materias dentro de la facultad dirigidas a este tipo de temas, enfermedad de las plantas, mapas de distribución. Y voy a presentar esta que es una base de datos que tiene muchos años y que la mayoría de los investigadores o alumnos que están en los últimos semestres consultan. Science Direct es una plataforma de una editorial que tiene más de 150 años. Es Elsevier, es más conocida por el logo que es un arbolito y es muy sencilla. Si se fijan, del lado superior derecho está ya viendo que, mencionando que estoy dentro de la Universidad Nacional, que soy un usuario de la universidad. Esta plataforma nos permite inscribirnos, registrarnos, crear una cuenta. El crear una cuenta tiene varias ventajas, por ejemplo, podemos contar con un espacio personal para hacer, guardar información. Y también podemos hacer uso de varias herramientas que están vinculadas a Elsevier y que forman parte de esta editorial. Como por ejemplo, Scopus, un gestor bibliográfico Mendeley, etc. Además de esto, nos permite crear una alerta. Si nosotros estamos dados de alta como usuarios de Elsevier, podemos hacer una alerta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros buscamos información y perseguimos un tema como investigadores o como alumnos, ya no tenemos que teclear nuestras palabras de búsqueda. Nosotros realizamos, le pedimos a Elsevier que nos mantenga en alerta y cada vez que en alguna de las revistas que publica Elsevier aparece un artículo con los temas que nosotros estamos consultando, nos va a mandar el registro bibliográfico a nuestro correo electrónico. Esas son las ventajas de estar inscritos. Como les decía, ScienceDirect es una plataforma de consulta, es una base de datos muy grande, son más de 3.000 revistas. Y también los libros que edita Elsevier y que ha comprado la universidad. También cuenta con algunas enciclopedias especializadas. Por ejemplo, hay enciclopedias de alimentos, para ingeniería en alimentos, para veterinaria, etc. La colección contiene más de 9 millones de registros, documentos a texto completo, de gran calidad, cubriendo diferentes áreas temáticas. Por eso Elsevier la van a encontrar en todas las áreas de la biblioteca digital, porque es multidisciplinaria. O sea, pueden encontrar cosas de ingeniería civil, ingeniería química, de sociología, de arte, humanidades, de veterinaria, informática, etc. Como ejemplo, voy a hacer una búsqueda general, un tema que hoy en día aparece por todos lados. Y voy a decirle que también lo vincule COVID-19 y vacunas. Nos va a decir la cantidad de documentos con la incidencia de estas palabras. Podemos refinar la búsqueda seleccionando solamente los años. Por ejemplo, aquí ya hay 24 artículos que van a ser publicados de manera física en la revista impresa, digamos, en el 2021. Esa es una de las particularidades de Elsevier. Está muy actualizada, reúne muchas revistas y todas son de ámbito académico y científico. Además, puedo refinar por tipo de artículo, por ejemplo, artículos de revisión o simplemente artículos de investigación. También si hay algún capítulo de libro o algún término, estos términos en alguna enciclopedia, puedo simplemente seleccionar. Otra forma de filtrar la información la vamos a encontrar a través de la posibilidad de buscar solamente en alguna revista. Hay profesores, por ejemplo, que solamente persiguen un par de revistas. Entonces, aquí están mencionando cuáles son las revistas que tienen mayor publicación dentro de Elsevier con estos temas. Finalmente, nos va a dar la posibilidad para aquellos que no tienen la clave de acceso de biblioteca digital. Podemos solamente seleccionar aquellos que sean de acceso abierto. Toda la información que ofrece ScienceDirect, los resultados que arroja la búsqueda de ScienceDirect, nos van a permitir tener el registro bibliográfico y la posibilidad de contar con el documento en PDF. Voy a abrir un documento en HTML porque ofrece cierta ventaja. Además de que podemos navegar, seleccionar un texto para aquellos que no están familiarizados o tan familiarizados con el idioma, pueden llevarlo a traducción en Google Translator. Y también nos permite navegar entre la bibliografía. Es decir, si este artículo tiene señalado una bibliografía que se encuentra dentro de lo que compra o adquiere la universidad, podemos entrar al texto completo de ese artículo. Otra ayuda que nos ofrece es también navegar por el índice. Y también, si hay alguna tabla o alguna imagen, podemos exportarla a un procesador de texto o a un presentador con buena calidad de imagen. Esas son las ventajas que ofrece esta plataforma y particularmente el abrir un documento en HTML. Normalmente, cuando uno realiza una búsqueda en el CDIER, nos va a mencionar, además de la cantidad de resultados, del lado derecho, la organización, cómo va a organizar esta información. Por default lo pone por relevancia. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a los términos que nosotros hayamos puesto a la hora de buscar información y la incidencia de estos términos en el texto del contenido, eso es lo que va a posicionar los artículos dentro del despliegue de resultados. También podemos buscar ordenar la información a través del más actual, al menos actual. Esto a veces es importante cuando uno persigue un tema tan actual como el que yo busqué. Como ven, por todas estas bondades que he mencionado, el CDIER se ha convertido en uno de los recursos más utilizados por profesores y alumnos de los últimos semestres. Así como tenemos estos bancos de datos, quisiera solamente mencionar, no lo voy a explicar porque es bastante complejo, pero todos aquellos que están en el área química conocerán este buscador, Science Finder, que antiguamente era el Chemical Abstract. Es muy importante y tenemos la suscripción anual para ver todo el contenido de Chemical Abstract. Asimismo, Springer, que es una editorial tan conocida y tan antigua como Elsevier. Tienen protocolos de laboratorio, etc. Voy a irme a otra área dentro de la biblioteca digital. Para explorar un área distinta a las que ya les he mencionado. Esta vez es del área de ciencias sociales. De la misma manera que mencioné en las anteriores, van a ver que hay una cantidad también. Estalá británica, cuestiones de negocios, manual de estilo de Chicago. Una base de datos bibliográfica sobre economía, desarrollo económico, economática también. Es una base de datos muy utilizada, sobre todo por profesores. Tiene la posibilidad, así como tenemos nosotros, TESIUNAM. También, contamos con una base de datos de tesis, pero de distintos países del mundo y de distintas instituciones educativas. También Emerald proporciona acceso a algunas revistas. Básicamente está orientado hacia temas de administración. De manera particular, me gustaría mostrarles igual una base de datos que es utilizada por el área económico-administrativo. Esta base de datos se llama Bilex. Y aunque de manera original fue compilada para albergar toda una colusión de información jurídica, en la actualidad presenta muchas herramientas para contadores y administradores. Integra alrededor de 11 millones de documentos a texto completo, entre los que destacan códigos y reglamentos, libros, revistas, periódicos nacionales y algunos extranjeros. De periódicos, por ejemplo, nacionales, tenemos incluso ordenados por Estado. Incluye, además del área de derechos, finanzas, economía, administración, comercio internacional, derechos humanos, ciencias políticas, etc. Si nos vamos al índice, podemos hacer una búsqueda por palabra, pero me gustaría más bien explorar para que ustedes vieran la riqueza de esta base de datos. En la liga del índice vamos a encontrar, por ejemplo, los diarios oficiales. El diario oficial de la federación y si le damos clic a la liga nos va a llevar al diario oficial de la federación y al día de hoy con la posibilidad de navegar en los días anteriores. Ok, por ejemplo, estamos 11 de septiembre y ya me está dando toda la información del diario oficial. El diario oficial no solamente es utilizado por contadores y administradores. Hay muchas normas que aparecen aceptadas por las cámaras de diputados, etc. Y son consultadas por veterinarias y por agrícolas, algunos ingenieros en alimentos. Como ven, el diario oficial puede ser una herramienta para muchas cosas. Es muy sencillo navegar, además del diario oficial les mencionaba, que ofrece la posibilidad de navegar también por las portadas de diarios de los estados. Aquí mismo en el índice podemos ver en libros y revistas todos los libros que se anexan. Hay varias editoriales, particularmente para contaduría y administración, como por ejemplo Tax Editores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y CEF, entre otros. Aquí vamos a encontrar libros, por ejemplo, voy a seleccionar dentro de los libros un poco para explorar, libros por materia y dentro de la materia me da varias opciones, civil, constitucional, fiscal. Voy a entrar al área fiscal. Y me va a dar un listado de todos los libros de este tema. Yo los puedo ordenar por el más reciente. Por ejemplo, el prontuario tributario profesional, leyes, guías de prácticas fiscales, etc. Como ven, es muy, muy, muy fácil entrar al texto completo. Nos ofrece igual que la mayoría de los bases de datos con contenido a texto completo van a tener la misma estructura para que los usuarios puedan navegar de manera fácil. Es muy transparente, me ofrece el índice y podemos entrar a cualquiera de estos documentos dentro del índice. Otra herramienta, otra información que también tiene la Bilex es igual, dentro del índice, tiene normas de información financiera. Estas normas se editan cada año y son muy utilizadas por algunos semestres, en algunos semestres de la carrera de contaduría. Vamos a tener la posibilidad de ver las normas de información financiera de años anteriores y siempre nos va, en la primera posición, va a poner las normas actuales. De la misma manera que hice el ejemplo de un libro, podemos navegar en el contenido de la norma y dentro de esta también en los subcapítulos. Hay una cuestión muy interesante en todos los recursos que ofrece la universidad y que no había mencionado. Además de que pueden ser visualizados en distintos dispositivos, tiene la particularidad de que si usted es maestro, todos sus alumnos puedan estar dentro de esos dispositivos consultando este documento, de tal suerte que ya no es necesario que compren las normas en este caso, o los libros. Todos, 30, 40, 50 alumnos pueden estar entrando al mismo tiempo, al mismo capítulo, a la misma norma, al mismo capítulo y a la misma sección. La mayoría de las bancas de datos lo permiten, aunque en algunos casos sí es importante aclarar que dentro de la plataforma de LibroUNAM hay algunas editoriales que venden o suscriben los recursos a estos libros por licencia. ¿Eso qué quiere decir? Que solo cinco o seis personas pueden entrar. Siempre en estos casos nos va a avisar que el límite de usuario ha excedido el que se está suscribiendo. Bueno, me gustaría dar otro ejemplo de la Biblioteca Digital en el área de Ciencias Sociales, porque este es un banco de datos muy, muy interesante, sobre todo para los profesores o para todos aquellos que están realizando investigaciones en educación. ERIC es una base de datos bibliográfica de cobertura internacional en el campo de la educación. ¿Por qué lo estoy mencionando y por qué se los voy a describir un poco cómo opera, cómo funciona y lo que contiene? Porque muchos profesores han orientado, además de realizar actividades de docencia, realizan investigación de su materia, pero orientándolo hacia la educación. Entonces, este banco de datos puede ser muy interesante, ya que ofrece información de toda la literatura, de todas las revistas, congresos, memorias de congresos, etcétera, que hay en el terreno de la educación en el mundo. Incluye índices y resúmenes de artículos de revistas, informes también publicados desde 1966 a la fecha. La mayoría de los documentos que ofrece ERIC, desde 1993, 1994 a la fecha o la actualidad, se encuentran disponibles en texto completo, que eso es una ventaja. ¿Por qué en texto completo? Porque ha integrado revistas de acceso abierto. ERIC se actualiza de manera mensual y cuenta hoy en día con más de un millón, 300 registros. Como ejemplo, voy a realizar una búsqueda sobre aprendizaje autónomo en estudiantes de educación superior. ¡Gracias! 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 Como ven, igual que las bases de datos anteriores, nos va a dar la posibilidad de filtrar. Cada base de datos tiene sus propios filtros, pero la mayoría integran el año de publicación. Puedo decir que solamente me ofrezca los materiales editados en este año. También por área, yo quiero solamente artículos que sean orientados hacia la educación superior o la revista. ¿Qué revista es la que quiero consultar? Por ejemplo, Teaching in Higher Education. También, si yo conozco los autores, puedo buscar por autor. Se fijan, cada vez que yo refino, va a haber muchos menos resultados. Siempre va a ofrecer los datos bibliográficos y la posibilidad de acceder al registro bibliográfico. Aquí no, por alguna razón, no hay texto completo, pero sí ofrece, me voy a regresar, ofrece la posibilidad, estamos buscando en 77 mil registros. Voy a decirle que de estos temas que yo he tecleado, solamente busque aquellos que están disponibles en texto completo. Si se fijan, nos va a ofrecer la liga al texto completo en PDF. La razón por la cual quería mostrarles este recurso es justamente porque en algunas clases a las que asisten profesores siempre piden la posibilidad de contar con algo que les permita saber qué es lo que se está publicando en su materia, pero con un enfoque educativo. O cómo poder abordar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos. Entonces, este es un buen banco de datos donde pueden ubicar esas temáticas. Finalmente, para no dejar de lado alguna de las áreas, voy a presentarles un banco de datos del área de humanidades. Igual, van a encontrar una cantidad de listas con el nombre del recurso y un pequeño resumen. Y dentro de todos, por ejemplo, está orientada hacia cuestiones de arte, humanidades. Voy a mostrar nada más esta porque me llama mucho la atención porque tiene muchas imágenes. Este Art Store es un recurso visual. Está dirigido básicamente al área de diseño. Y como nosotros tenemos la carrera de diseño, hay mucha información aquí. Son imágenes para la enseñanza y básicamente en el área de arte. Aquí vamos a encontrar información visual de museos, de archivos fotográficos, de colecciones de arte, de cuadros, de un montón de artistas. Todo, todo, todo en torno a la parte visual. En el cuadro de búsqueda podemos teclear nuestro tema. Voy a teclear... Escalo... Y me va a ofrecer la posibilidad de ver todos los cuadros, fotografía de los cuadros de esta pintora mexicana. Y puedo navegar dentro de cualquiera de ellos. De la misma manera puedo buscar por un autor si me interesa o un tema, por ejemplo, me interesa muralismo o ver la colección del Museo de Arte Moderno, etc. Cuando yo selecciono alguna de las imágenes, inmediatamente del lado derecho vamos a encontrar la parte bibliográfica del cuadro, el año en que fue publicado, en dónde se localiza físicamente este cuadro, dónde está exhibido, en qué lugar. Y me habla de los derechos de autor. Es posible utilizar las imágenes con fines académicos sin ningún problema. También esta información es posible saber cómo citar, podemos guardarla en un dispositivo, copiarla, etc. Como ven, es muy, muy puedo navegar entre todas las imágenes que arrojó, la búsqueda que yo realicé, etc. ¿Ok? Como ven, este banco de imágenes es muy interesante. Hay muchos, muchos bancos de imágenes dentro de la biblioteca digital. Finalmente, me gustaría comentarles que a través de esta presentación he hecho un recorrido por varios recursos, no son todos, sería imposible hacerlo. Como ustedes pueden haber observado, hay distintas áreas del conocimiento. Están representadas todas las disciplinas y todas las carreras de las cuales ofrece la universidad. Hay mucho más. Les invito a explorar la biblioteca digital en función de sus necesidades académicas, de investigación y culturales. Aprovechen todos estos recursos porque la universidad gasta, realiza mucho esfuerzo en poder seleccionar estos recursos. Y sobre todo, gasta mucho dinero. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, excelente, profesora. Este, es un trabajo intenso el que se desarrolla en esta área, como tú muy bien lo precisaste. Tiene una inversión muy grande la universidad y pues tenemos que aprovecharlo. Y parte de aprovechar los recursos pues es conocerlos. Bien, a continuación vamos a dar lectura a preguntas que aquí nuestros asistentes, tanto en plataforma Zoom como en la de Facebook, en la página de Facebook del colegio han realizado. Algunas se repiten, pero vamos a ir, vámonos en orden. Bien, primeramente, iniciamos. Como exalumno, ¿se puede ingresar a la plataforma de BIDI UNAM? Sí, puede ingresar a la plataforma y puede buscar información en todos los recursos de libre acceso. Sin embargo, como mencioné al inicio de la charla, solamente está disponible para alumnos y profesores que están vigentes. Sin embargo, cuando algún alumno está realizando una estancia o una investigación, por ejemplo la tesis, es posible que acercándose al responsable de la biblioteca le ofrezcan una clave provisional por el número de meses que vaya a estar realizando esa investigación. Entonces, para todos aquellos que no tienen clave porque no pertenecen actualmente a la universidad, pues yo los invito a que naveguen por la biblioteca y vean cuáles son las bases de datos que son de acceso libre. Por ejemplo, Eric, que es de educación, es de acceso libre. TESIUNAM es de acceso libre y hay otras más, ¿no? Y aquellos que están realizando investigación, pues acérquense. Ahí dentro de la misma plataforma de la biblioteca digital hay una lista de todas las bibliotecas que conforman el subsistema y cada una de ellas tiene el nombre y la fotografía del responsable de la biblioteca e incluso el correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar. En el caso de FESCAU-TITAN, pues cada responsable está la coordinadora, la maestra Rosy Valadez y en Campo 1 está la maestra Margarita Zapata. En nuestra página web ustedes pueden ver cuáles son los correos electrónicos para solicitar estas claves provisionales. En este mismo sentido, hacen pregunta, si somos profesores por honorarios y si soy empleado administrativo, ¿podemos obtener nuestra clave de acceso? En el caso de empleados por honorarios, es posible, mediante la comprobación de que son empleados de la universidad, mediante la comprobación, pueden acercarse, si son de FESCAU-TITAN, pueden acercarse a la coordinadora, a la maestra Margarita Zapata y ella le asignará una cuenta por el tiempo en que ellos estén en honorario. Y seguramente en esos casos lo que se suele hacer es ofrecerlo por un determinado número de meses, en lo que dure la contratación por honorarios. Ok. Para hacer mi inscripción, ¿necesito forzosamente tener correo UNAM o puedo utilizar cualquier otra cuenta? No, pueden utilizar cualquier otra cuenta. Perfecto. Alguien ya hizo su registro, no recuerda la clave, no recuerda su registro. ¿Puede hacerlo como usuario nuevo o entraría así como tú estabas indicando, no recuerdo mis datos? Sí. No, como usuario, una vez que se registran y mientras no hayan concluido su carrera o no hayan jubilado en caso de que sean profesores, pueden recuperar su contraseña. Ahí mismo donde yo les enseñé al inicio de la plática, de la charla, aparece la posibilidad de darse de alta. Si ustedes pretenden darse de alta cuando ya están inscritos, les va a decir, lo sentimos, usted ya está dado de alta. Entonces, lo que yo les recomiendo es que junto a esa parte donde se pueden inscribir, dar de alta, pues, aparece no recuerdo mi contraseña. Le dan clic ahí y les va a pedir, si son alumnos, el número de cuenta y si son profesores, les va a pedir el número de trabajador. Con ese dato, inmediatamente les van a mandar al correo electrónico que establecieron a la hora de darse de alta, les va a mandar la clave. Perfecto. Entonces, ahí damos respuesta de cómo me registro, ¿verdad? Que es una inquietud que algunos compañeros tienen aquí en las preguntas. Muy bien. Siguiendo en ese tenor, ya también damos respuesta. Si no recuerdo mi contraseña, pues, hay manera de recuperarla, ¿verdad? Así es. Muy bien. Agrupando otro grupo de... En la búsqueda que hacemos a través de la plataforma BIDIN, pues, yo nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimos recursos. En el caso de la búsqueda del libro y en el caso de tesis profesionales las podemos encontrar, pero preguntan específicamente sobre los trabajos profesionales, sobre esas memorias de desempeño profesional. ¿Están disponibles en la BIDIN? Muy pocos y de varias partes de dependencias, pero en realidad el objetivo de la UNAM es que como esto realmente lo de las formas de titulación no tiene mucho, tendrá unos ocho, diez años, no sé. La Dirección General de Bibliotecas, el objetivo que persigue es solamente los trabajos de tesis. Sin embargo, cada facultad tiene la obligación de organizar y resguardar toda la producción de investigación que emana de profesores y de alumnos. En ese sentido, de manera particular, la FES Cautitlán, en la página web avalon.cautitlán.unam.mx, alberga, tiene una liga a todos los contenidos de estos recursos de los estudiantes. O sea, sí es posible para la FES Cautitlán, sí. Es una obligación de cada biblioteca resguardar la memoria histórica de la producción de alumnos y profesores. Y entonces, una vez que uno se va a titular por trabajo o desempeño profesional, tiene que entregar una memoria a la biblioteca. Esa memoria es subida y es resguardada en la biblioteca y es posible acceder. Nosotros sí tenemos la posibilidad de que accedan a esos contenidos. Está dentro de nuestra página web. Perfecto, perfecto. Voy a hacer la pregunta y ya la contestaste, pero hay que reiterarla. ¿Nosotros determinamos la contraseña o la asigna el sistema al registrarnos como primera vez? Bueno, por default, la Dirección General de Bibliotecas ofrece una contraseña. Es un poco complicada porque tiene símbolos, números, etc. ¿Eso con qué fin lo realiza? Para que no tan fácilmente alguien que esté cerca vea a la hora de que yo tecleo la contraseña y se la pueda prender. Sin embargo, si se dificulta, existe la posibilidad en esta misma área que yo he mencionado donde nos damos de alta, donde cambiamos la contraseña, también podemos cambiar nuestra contraseña. O sea, así es posible. Dan la posibilidad, pero no es recomendable porque el hecho de tener una contraseña robusta permite que no tan fácilmente alguien pueda aprendérsela. Alguien de nuestro alrededor, y como les comentaba al principio de la charla, esta clave es única e intransferible. Nadie la puede tener, por eso lo otorga la universidad, para cada miembro activo. Dice un profesor, perdón compañeros que omitan los nombres, son muchos. ¿Se puede modificar las claves de BIDI? Ya nos estás contestando. Yo realicé el registro como profesor y me dieron una contraseña, pero al ingresarla me dice que los datos son erróneos. ¿Qué podríamos hacer ahí? En ese caso, es importante que ubique tanto a la maestra Rosy Valadez, no sé de qué carrera sea el profesor, ella tiene un correo electrónico institucional que es y le dirija un mensaje a su correo para que ella con su clave de superusuario pueda ver qué es lo que está sucediendo y reactivar el registro del profesor. Ok. Bueno, ya nos has estado dando respuestas. Quizás, alumnos de contadoría, ¿cómo pueden acceder a las NIF? ¿Requieren tramitar su clave de biblioteca? Por supuesto, ¿verdad? Sí. Mientras sea alumno vigente, puede hacerlo. ¿La biblioteca tiene conexión con bibliotecas de otras universidades como Yale o Harvard? Nos preguntan. No como tal, pero dentro de los recursos que ofrece la biblioteca digital, hay muchos que han sido editados por universidades. Entonces, está abierta esa posibilidad. Sí, así es. Bien, ya entrando un poquito más las preguntas en la materia que expusiste, nos preguntan aquí, ¿cómo puedo tener acceso a los trabajos electrónicos de apoyo a la docencia realizados en la FES? No se permite el acceso por biblioteca de FES. Así lo señalan. ¿Apoyo a la docencia? Trabajos de desempeño profesional y luego de apoyo a la docencia son trabajos de titulación. ¿A eso se refiere? ¿A eso se refiere? Sí, están dentro de la página, por lo menos en el trabajo de desempeño profesional están en la página. Cada vez que se titula un alumno, incluso hay alumnos que se han titulado con artículo científico, también guardan una copia en la biblioteca porque, como mencionaba, la biblioteca tiene la obligación de guardar la memoria histórica de lo que se está publicando. Entonces, en ese sentido, sí están, en algunas ocasiones hay alumnos que no quieren que esta información se guarde en la biblioteca, se haga pública, pero está guardada. Está guardada, está almacenada, pero a petición del alumno, del autor intelectual de la obra, del libro, del trabajo de investigación, a veces se guardan. En muchas ocasiones, particularmente en contaduría y administración, los trabajos de desempeño profesional inician con un currículum y hay alumnos que ponen hasta la dirección de su casa y eso es muy peligroso, por lo tanto, esa información se guarda, pero es posible consultarla mediante la solicitud de un, a través de una solicitud de enviar a la coordinación, por ejemplo, ya di el correo de Rossi, si es posible. Sí están guardados, no están perdidos. Ok. Bueno, nos has explicado, pero sería interesante también reafirmarlo, ¿Alguien que no sea de la UNAM tiene acceso gratis? Evidentemente la plataforma abierta, ¿no? Pero ya los recursos privados de la biblioteca digital, pues ya no es posible, ¿o estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Sin embargo, hay mucha información desde hace algunos años, a través de disposiciones, lineamientos de la UNESCO, han aparecido muchísimos recursos de acceso abierto y son editados o custodiados, curados por instituciones de educación y de investigación. Entonces, el mismo Google académico es un buen elemento para buscar información. Yo, por ejemplo, hice algunos ejemplos de COVID, que yo sé que lo tenemos hasta el cuello, pero es una realidad y ni modo, no podemos mirar para otro lado. Hice una búsqueda en una base de datos que se llama Scopus, que es pariente de Elsevier, y aparecían alrededor de 300 y tantos, ya con una búsqueda muy particular, ¿no? De COVID y algunas, Oxford, o sea, buscaba vacunas. Es lo que yo quería encontrar. Y esa misma búsqueda, con las mismas palabras, la realicé en el Google académico y aparecieron el doble. ¿Por qué? Porque el Google académico, que es de acceso abierto y que permite información validada por pares, etc., ofrece ese tipo de información, no solamente incluye revistas, también memorias de congreso y también tesis, que son de acceso libre. Hay muchos bancos de datos. Hay uno muy, muy interesante, que se llama DOAJ, Directory of Open Access Journal, que es de acceso abierto y que tiene más de 10.000 revistas. Y que, bueno, que no, la persona que hizo la pregunta, que no se le cierra el mundo. Hay muchas, muchas herramientas que han salido a la luz pública y que permiten acceder al contenido de manera gratuita. Hay muchas instituciones, de hecho, repositorios de instituciones como la UNAM y otras universidades del mundo que están poniendo sus contenidos en acceso abierto. ¿Y esto por qué? Porque mencionan que la investigación se realiza la mayoría con fondos públicos. Entonces, qué vergüenza que para acceder a esa información que se está generando con fondos públicos, que se está publicando en revistas por las cuales se debe pagar, tengamos todavía que gastar en suscribirnos a estas revistas. Entonces, la información generada con fondos públicos ahora se está orientando hacia el acceso abierto. Y así debiera de ser. Así es. Así debiera de ser. Porque precisamente con fondos públicos se mantienen la mayoría de las investigaciones, ¿no? Así es. Y algunas otras con patrocinio de capital privado. Muy bien. Siguiendo, aquí me hacen una... Está larguita. Me voy despacio. Siguiendo los pasos de búsqueda que menciona y al hacer clic en texto completo, se descarga de forma automática el archivo con una extensión .epup. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para visualizarlo? No sabría decirle. Discúlpeme, pero no sabría decirle. Yo creo que si quiere, le doy mi correo, yo averiguo. Mi correo electrónico es mi nombre, Jessica arroba unam.mx y le contestaría por esa vía. Pero me confieso ignorante ante todo el público. No, no, no. Hay especialistas que ahorita en este momento están silenciados en la plataforma. Así es. Pero que se comuniquen contigo por correo. Y yo, sí, esta información se la haría llegar justamente a esos especialistas. Sí, de hecho viene otra pregunta casi en ese sentido. ¿Cómo lo puedo compartir a la plataforma cómo subo a un aula virtual los videos? Estos que nos explicabas en las bases de datos que están los recursos y tú mencionabas que se podían compartir en Google Meets o en otras plataformas en Moodle. ¿Pudieras comentarnos cómo lo comparto en las plataformas? Sí, miren, dentro de la plataforma, por ejemplo, de Yo, una vez que nosotros obtenemos el video, en la parte de arriba donde está el índice capitular del video, vamos a encontrar una estrellita, unos íconos. En uno de esos íconos hay una especie como de cadenita o clip. Si le dan clic ahí, inmediatamente les va a dar la dirección y esa dirección es la que ustedes integran en su aula virtual. Quisiera mencionar que dentro de poco se va a hacer, yo hice una pequeña presentación porque es imposible hablar de todas las herramientas que tiene cada plataforma y además sería muy aburrido porque el público es diverso, ¿no? Entonces, la intención era simplemente mostrar algunas, etcétera. Sin embargo, quisiera mencionar que dentro de poco va a haber una sesión para enseñar toda la riqueza de job. Entonces, estaremos avisándoles a todos los que participan para que puedan, sea un punto de apoyo y puedan explorar y mejorar todas las herramientas que tiene el recurso. Ok. Ya nos ayudaron para el profesor que preguntaba sobre los CEPUP. cheque los últimos mensajes del chat aquí en Zoom. Ahí están explicaciones amplias de los compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya entonces explicamos esto de cómo subir los videos a las plataformas. Los contenidos con texto no completo, ¿cuál es su limitación? Bueno, hay bancos de datos que solamente son bibliográficos, autor, título, editorial y de todos están enriquecidos porque ofrecen un resumen. Ok. Estos bancos de datos se pueden vincular a otros. Si nosotros tenemos la bibliografía básica del artículo que queremos encontrar, podemos ir a otro recurso similar, primo hermano del libro UNAM que se llama Seri UNAM todas las publicaciones y ahí buscar si la UNAM tiene suscrita esa revista. En caso y bueno desde este banco de datos Seri UNAM podemos localizar la revista y abrir el texto completo. Ok. Eso por un lado. Sin embargo hay ocasiones que son las menos afortunadamente porque la UNAM tiene una grandeza y riqueza de recursos hay ocasiones en las que es imposible localizar el artículo. Me ha tocado buscar artículos en italiano para profesores de física buscar artículos sobre cosas muy específicas que no tenemos el acceso dentro de la universidad y en ese caso la Dirección General de Bibliotecas ofrece un servicio con un pago simbólico. Entonces lo único que debe hacer el usuario el profesor o alumno es llenar es llenar un formulario con los datos bibliográficos y los datos del nombre del profesor o sea los datos bibliográficos del artículo que quiere localizar y el correo electrónico el nombre etcétera del profesor y enviar a un departamento de la Dirección General de Biblioteca que se dedica a localizar estos artículos difíciles de encontrar ahora a vuelta de correo electrónico en un par de días le responden si es posible localizarlo y le dicen la cantidad que debe pagar la mayoría de los artículos no lo he mencionado pero si nosotros no estuviéramos en la biblioteca digital y tratáramos de descargar un artículo de el CBIER pueden ser 40, 50, 70 dólares en el caso de este servicio que ofrece la Dirección General de Biblioteca yo decía que es simbólico porque hasta el año pasado costaba 300 pesos entonces cuando ellos ya tienen el artículo uno paga en un banco a nombre de la universidad esta cantidad que está mencionando la Dirección General de Biblioteca que pueden ser 300 pesos y envía el voucher a este departamento y el departamento le manda el ¿cómo se llama? el documento en PDF es eso pero son para casos muy especiales yo creo que la UNAM tiene una riqueza que no creo dudo que tenga otra dentro del país y pueden encontrar cantidad de cosas así es muy bien ya casi terminamos con las preguntas aquí un profesor dice que al tratar de entrar a la página de Avalon ya puse mi nombre como asesor salen los resultados y me marca 403 forbidden no sé a qué se refiere en particular así lo escribió bueno en Avalon es posible también consultar las tesis que se han sustentado pero en Fesco Autitlán cuando el maestro ponga empezando por el apellido apellido paterno materno nombre del lado derecho viendo la pantalla del lado derecho va a encontrar una pequeña flechita para determinar en dónde voy a buscar esos términos en este caso el nombre del profesor ahí tiene que decir asesor ok asesor muchas veces si no lo ponemos y realizamos una búsqueda exploratoria y ponemos va a poner nuestro primer apellido en un asesor el segundo apellido en un asesor entonces claro se va a incrementar el número de registro que va a obtener como resultado pero eso se debe a que lo está haciendo de una manera diferente o equivocada más bien ok bueno las últimas casi son referidas a su actividad en particular podemos enviar a nuestros alumnos para su búsqueda yo me imagino que la búsqueda de ustedes ¿verdad? y yo supongo que si los pueden enviar solamente que ahorita estamos confinados hasta que reabramos ¿verdad? las actividades para recordarles preguntan ¿cuál es el horario de atención de servicio? supongo yo que en condiciones de actividad presencial sí de hecho un poco respondiendo a la pregunta del maestro que hizo recientemente en cuanto cómo podemos buscarnos están los correos de la maestra Rosy Valadez que es coordinadora está mi correo ya se los dejé podemos quizás particularizar una sesión de menos de media hora donde les enseñemos solamente las herramientas que requiere la carrera y exploremos algunas quizás una hora o dos de hecho este tipo de actividades lo realizamos de manera presencial desde hace muchos años con la carrera de ingeniería agrícola de veterinaria algunos de administración y en campo uno pues hay otras colegas que están dando también estos cursos entonces yo les ofrezco en nombre mío y en nombre de la coordinadora porque hemos estado dando clases yo incluso he dado algunos apoyos de exploratorio en busca de información a profesores de manera particular no podemos calendarizar tantas actividades sin embargo estamos a la mejor disposición de hacerlo si juntan los grupos y nosotros les enviamos una invitación o ustedes nos envían una invitación de Zoom y calendarizamos un evento de esta naturaleza pero ya de manera particular dependiendo de la carrera del profesor en ese sentido están solicitando un curso exclusivamente de SCI Finder ah Sign Finder es la base de datos la mamá de la cereza el pastel de química de toda la como está escrito para no generar ningún disturbio con las anunciaciones porque luego Juan de Rito genera muchos problemas preguntan también me interesa bueno no preguntan comentan me interesa la conferencia de joven y hacen una solicitud de una especial para la carrera de diseño en línea que de momento pues son los que trabajan más con estos recursos voy a hacer una última pregunta ya los tiempos nos están llegando a la hora ¿hay alguna base para la búsqueda de patentes o de propiedad intelectual? sí sí hay de patentes hay una abierta y hay dentro del sistema de la página web de la biblioteca digital también hay de patentes una abierta ahorita que recuerdo que está es muy sencillo entrar y es patentes en google y aparecen todas las patentes liberadas de Estados Unidos y de varias partes del mundo también hay españolas ajá y para eso pueden googlear google patents con ts al final ahí van a encontrar abierto y está el texto completo y la otra no recuerdo el nombre pero tendrían que explorar dentro de la biblioteca digital igual hace algunos años estuvo como un recurso en línea en evaluación sin embargo no tuvo los comentarios requeridos normas españolas a ENOR sin embargo finalmente no se consolidó la suscripción a esta fuente de normas debido a que no hubo tanta respuesta de parte de la comunidad este casi terminamos compañeros para nos preguntan aquí hace unos minutitos que tanto se puede descargar por archivo o por libro pues eso va a depender del acceso que esté abierto o no y si es de interés descargar todo el libro porque a lo mejor solo es un capítulo es posible en los libros en inglés van a ver que pueden descargar todo el libro sin embargo tampoco pueden descargar 50 libros en un día les van a llamar la atención o sea la descarga masiva está penalizada y es justamente por eso que cuando uno se inscribe les avisan cuáles son las condiciones en que deben utilizar estos recursos porque la UNAM no solamente paga sino que hace contratos realiza contratos con estas editoras para el buen uso se han dado en algunas ocasiones se han dado a la tarea de revisar y algunas descargas masivas y le llaman la atención a profesores a profesores si porque de momento nos gusta estar descargando cosas aunque luego no las leamos verdad pero como dicen los libros debajo de la cama nos ayudan a dormir hay videos o tutoriales para aprender a compartir con los alumnos estas ligas de lo que nos has platicado el día de hoy en la página de la dirección general de bibliotecas hay algunos tutoriales sin embargo si a ustedes les interesa algún recurso en particular es posible que tanto Rosy Valadez como yo pudiéramos concertar una cita con el editor y que el mismo editor les enseñara el recurso es posible hacerlo y se han hecho de hecho desde que entramos a confinamiento la biblioteca de Fesco Autitlán ha anunciado una serie de cursos de diversas índoles básicamente en materia de búsqueda de información se han dado cursos de Elsevier de Mendeley etcétera así es y bueno a todos los que nos están acompañando ahorita en el Facebook y en Zoom yo puedo comentar que el acceso a la biblioteca de Fesco Autitlán en tiempos presenciales obviamente es libre y hay una gran disposición de los compañeros para apoyarnos yo cada semestre voy con mi grupo de primer ingreso para enseñarles estos recursos y la maestra Jessica la licenciada Jessica y todo el grupo que la acompaña pues muy amables muy amables para atender y solventar estas dudas y sobre todo crearnos ese gusanito ¿no? de entrar a la biblioteca no solamente a desayunar como algunos chamacos lo hacen ¿no? pues concluimos si tuviéramos dudas más adelante ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes? si gustas repetirles nuevamente tu correo electrónico Jessy por favor mi correo electrónico es mi nombre Jessica con J y doble S Jessica arroba unam.mx el correo de la coordinadora la maestra Rosy Baladez es FESC como Facultad de Estudios Superior de Cotitán FESC arroba unam.mx ahí pueden enviarnos sus solicitudes y nosotros calendarizar siempre hemos estado en la mejor disposición porque sabemos la riqueza de contenido y por otro lado hay bases de datos únicas para FESC Cotitlán sí lo sé y bueno con esto das respuesta a una pregunta que en Facebook nos hicieron de cómo darnos de alta si somos del sistema a distancia sin necesidad de ir hasta Cotitlán pues que les manden un correo ya se comunicarán con ustedes no si son alumnos inscritos no importa en qué modalidad si presencial o a distancia pueden recurrir a darse de alta en acceso remoto de la misma manera que lo indiqué al inicio de la plática ok ok entonces este pues con esto damos por terminada la la sesión de preguntas y respuestas vamos a a dar paso a le voy a ceder la palabra al químico Raimundo Garduño monroy que es presidente del colegio de técnicos académicos de la FES para que haga entrega del reconocimiento a nuestro ponente y nos dará un mensaje regreso yo en unos segundos buenas tardes estimados asistentes a este seminario es para mí un honor haber estado en su compañía y a la vez ser testigo de la magistral exposición a cargo de la licenciada Jessica Anabel Paez Arancibia estoy seguro de que lo expuesto en este seminario le será de gran utilidad en su labor académica y de investigación por lo que me es grato otorgar el presente reconocimiento a la profesora Jessica Anabel Paez Arancibia por la exposición del seminario web la biblioteca digital de la UNAM las constancias de este evento se les harán llegar a quienes asistieron a la brevedad posible a la dirección que amablemente nos proporcionaron y finalmente deseo agradecer a la acertada colaboración que a lo largo de estos seminarios han realizado nuestros miembros del comité organizador del CONATEC 2020 bueno esto por mi parte le cedo la palabra a Gustavo gracias 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 maestro bien pues vamos a dar cierre para este nuestro evento si me permiten voy a compartir una pantalla nada más antes tengo que tenerla lista este perdón cierro nos fallan los dedos luego y les estoy compartiendo no la tengo ampliada ahí está les estoy compartiendo la página del colegio de técnicos académicos de la FES Cuautitlán y les hacemos la invitación para que asistan a las actividades del congreso que ya tenemos en puerta 23 24 y 25 de septiembre todo esto a través de la plataforma Zoom ya se cerró la convocatoria para el sometimiento de ponencias orales o carteles y ya estamos terminando de armar el programa que esperemos sea de gran utilidad para todos los académicos de la facultad y en ese sentido les hacemos de su conocimiento que el día 22 de septiembre hemos estamos organizando cursos precongreso a los cuales están ustedes cordialmente invitados a través de la página del colegio se dará este la la liga para que se puedan inscribir todos ustedes fíjense nada más les voy a leer nada más los títulos son cinco talleres que se están organizando uno curso básico para crear exámenes en plataforma Moodle otro curso que vamos a tener va a ser curso APA séptima edición nuevas reglas cómo aplicarlas y ejemplos en las plataformas de revistas y libros electrónicos que tiene la UNAM otra que también es muy interesante herramientas H5P tendremos también otro taller sobre diferencias entre planeaciones didácticas para aulas presenciales y aulas virtuales y uno último sobre cuatro herramientas que el personal docente y de bibliotecas puede usar para dinamizar sus clases virtuales y recursos didácticos si están ustedes invitados para inscribirse aquí estarán publicitados en la página del colegio y así mismo como ustedes les estoy mostrando están los enlaces para nuestros seminarios que nos antecedieron en la brevedad estará también ya disponible el acceso para quien guste volver a disfrutar esta charla tan maravillosa que nos ha expuesto la licenciada Jessica Anabel Paez Adencibia a quien le doy un reconocimiento y gracias al nombre del comité organizador del Congreso Nacional de Tecnología 2020 tu participación y esperamos seguir contando con ella y con la presencia de todos ustedes que tengan muy buena tarde muchísimas gracias y síganse cuidando hasta luego